Esta semana, Reggie Fields Aimé, presidente de Nintendo en América, presentó dos productos nuevos en el Tonight Show con Jimmy Fallon. El conductor jugó Super Mario Run, la incursión de Nintendo en el mercado móvil. Y la verdad es que yo no le creo que no haya practicado antes porque lo hizo bastante bien. Super Mario Run llega para iOS el próximo 15 de diciembre, pero las sorpresas no terminaron ahí, ya que también presentaron el nuevo Nintendo Switch, que combina la potencia de una consola con las ventajas de los dispositivos portátiles. Sin embargo, será hasta el 12 de enero cuando tendremos más noticias sobre este nuevo producto de Nintendo.